La nuestra sección inmobiliaria nos porta de nuevo a la nuestra amiga Cristina Calaján. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros una vez más para desgranarnos la parte más intrínseca del tema inmobiliario. Las novedades del sector, ¿no? Como siempre. Exactamente. Y nos acompaña también hoy Aline Enríquez. ¿Qué tal Aline? ¿Cómo estás? Así es. Hola Donis. Mucho gusto. Bienvenida. Personal Investor Inmobiliario. Así es. ¿Esto de Personal Investor me lo explicas un momento? Sí, por supuesto. A ver, el Personal Investor Inmobiliario es una figura que es definida de The Brick Lobby. The Brick Lobby es una empresa que está alojada en el Hub de Inversión Inmobiliario. El Hub de Inversión Inmobiliario de Valencia, donde también es parte Cristina Calaján, ¿vale? Nos dedicamos principalmente a lo que es la gestión de patrimonio inmobiliario y la creación de proyectos desde cero o proyectos llave en mano, ¿vale? Y yo soy una persona del Investor Inmobiliario. Básicamente me dedico a llevar de la mano, por así decirlo, al inversor en cada una de las fases de la inversión inmobiliaria. ¿Está de moda invertir en Valencia? Está súper de moda. Es que está de moda. Valencia se lo merece, ¿no? Valencia está de moda. Valencia está de moda y es el mejor sitio para invertir. Tú ten en cuenta que somos la tercera ciudad de España. El turismo no hace más que aumentar en Valencia y en los extranjeros que están comprando, porque Aline es eso. Por eso he querido que me acompañara Aline, porque ella es la que lleva todo el tema, tanto de los inversores, tanto particulares como los fondos de inversión. Muy bien. Entonces, si llega una persona como yo, por ejemplo, que quiere invertir en el campo inmobiliario en Valencia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, venir con The Brick Lobby y nosotros definiremos su perfil inversor. Este lo definimos en base a tres criterios que consideramos muy importantes. Uno, el monto que se quiere invertir. Dos, el tiempo o la duración del proyecto de inversión. Y tres, la rentabilidad deseada. En base a eso, nosotros definiremos o elegiremos o más bien prescribiremos lo que es alguna tipología de inversión y comenzaremos ya en marcha lo que es cada una de las fases de inversión. Entiendo, por lo tanto, que según lo que estás diciendo, hay varios tipos de inversión. Es decir, no sé si nos estamos... Perdón, vos te perdonen. No sé si nos movemos por cantidades o por zonas o simplemente por tiempo de inversión. Yo te lo comento. A ver, en The Brick Lobby tenemos dos tipologías principales de inversión. La primera es de venta y la segunda de renta. La de venta se trata de... Dentro de su proceso de inversión incluye tres fases, que es la compra, la reforma y la venta del inmueble. Y la de renta es la compra, reforma, explotación y venta del inmueble. Entonces nosotros, por ejemplo, en la de venta recomendamos algunas zonas específicas con sus rentabilidades y en la de renta también. Incluso recomendamos, por ejemplo, cuando se trata de un producto residencial, la explotación, ya sea de alquiler turístico, residencial o de estudiantes, por ejemplo. Aquí en Valencia, tú ya sabes que te habrás dado cuenta que somos muy nuestros y que siempre decimos que lo nuestro mola más. Es lo nuestro mola mucho, efectivamente. Pero Valencia es lugar ideal para invertir, Cristina, Galín. Por supuesto, es un lugar ideal para invertir. Ten en cuenta que con la crisis nosotros llegamos a precios por los suelos, por decirlo de alguna manera, mejor dicho. Entonces la cuestión es que en la primera y segunda ciudad de España, que son Madrid y Barcelona, los precios ya se mantienen estables. Ahí hay un crecimiento estable y en Valencia aún hay una capacidad de elevar los precios. Por eso es un buen lugar donde invertir. Un buen lugar donde invertir en Valencia. Además, bueno, lo tienes bastante claro. Vamos, tú sabes que todos los programas que vengo es lo que digo. O sea, Valencia es el mejor sitio para invertir ahora de toda España y yo creo que de Europa también. Y ahora, has dicho ahora. Ahora es un buen momento para invertir. Ahora es un buenísimo momento para invertir. Ten en cuenta que los precios tienen aún un gran recorrido al alza. Entonces es el mejor sitio por lo que dice Alin. Depende el tipo de inversión que quieras hacer para alquilar, para vender en un futuro. Ten en cuenta que estamos, me lo estaba explicando Alin antes, que es una gran oportunidad de invertir en el sector inmobiliario porque es mucho mejor que en la bolsa. O sea, porque invertimos en un producto que es tangible. Y porque empezamos ya por debajo del precio. Las acciones no las bajan del precio de las acciones, pero es lo que sí que ahora estamos comprando por debajo del precio de mercado. Y hay un gran recorrido para ganar, para ganar. Esto del recorrido da un poquito de miedo, ¿no? No, a ver, no va a dar un recorrido. O sea, la burbuja que ya que hemos pasado. Yo creo que hemos aprendido todos de los errores y va a pasar mucho tiempo hasta que estemos ahí arriba. Aquellos precios que recordamos. Esto quizás, claro, venir del fallo, venir del error puede beneficiar bastante, ¿no? Así la gente sabe cuando llega el momento de poder vender y no está con la incertidumbre de si vendo ahora y si no. No, no, a ver, es que es bueno, por eso decimos que es un buen momento tanto para vender como para comprar. Porque ahora quien vende sabe que va a tener un comprador, sabe que va a tener un comprador que le dan una hipoteca. Ahora también es buen momento para las hipotecas, que lo hemos comentado en otros programas. O sea, ahora estamos en un buen momento dentro del sector inmobiliario. Y por eso están vendiendo grandes fondos a invertir en Valencia. Por eso dentro del Hub de Inversión Inmobiliaria, que en Cristina Calaján nos encargamos de unas cosas, y luego de Brick Lobby es los que se encargan de los inversores, que les dan ya el proyecto a medida, proyecto llave en mano. ¿Dónde es más recomendable invertir? Y a lo mejor esto es una pregunta de bomberos. Yo quería ser bomberos cuando era pequeño, así que de vez en cuando hago preguntas de este tipo. ¿Dentro de la ciudad, en el centro, en las afueras, en un suelo, en un piso, en un chalet? Eso dependerá de la tipología que elige el inversor. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una tipología de renta, de explotación, a lo mejor recomendamos, por ejemplo, el alquiler turístico o el alquiler de estudiantes. Para alquiler turístico, ahora, por ejemplo, el Cabañal es una muy buena zona. O alquiler para estudiantes, por ejemplo, Benimaclit. Pero vamos, que eso dependerá un poco de la rentabilidad deseada y la tipología. Cristina, hablamos también de muchas joyas todas las semanas, ¿no? Hablamos siempre de la joya de la semana y tal y tal. Exacto. ¿Estos se reafirman como grandes inversiones? Esos son otro tipo de inversiones. O sea, son grandes inversiones para un particular que busca, como en este caso luego veremos la joya de la corona, que busca una gran inversión para hacer una inversión de futuro para su vivienda, para su vivienda habitual. El tipo de inversiones que comenta Aline en este caso o que ellos buscan esa tipología de inversión son diferentes porque te hablan desde edificios, son viviendas que van a estar en alquiler. Entonces, es otro tipo de producto diferente. Nosotros, mis joyas de la corona es para el mejor sitio para vivir en Valencia. Bien, por último, Aline, si alguien nos está viendo, evidentemente nos está viendo mucha gente, pero si alguno de ellos está interesado, que también apuesto a que sí, ¿cómo podría contactar con The Brick Lobby para invertir en Valencia, en un piso, en un chalé, en una casa, en un suelo? Bueno, directamente a través de nuestra web o a través de Cristina Callahan, que nosotros somos parte del Hub de Inversión Inmobiliaria y ahí estamos en contacto directamente. Estamos dentro del Hub de Inversión Inmobiliaria, en Plaza Legión Española número 12. O sea, porque muchas veces nos viene gente a nosotros y directamente le derivamos que lo que busca es el personal investor inmobiliario, que en este caso es Aline Enriquez. Me traes unos nombres de cada cosa, cada semana, Cristina, de verdad que... No, pero me encanta porque así nunca te acostarás sin saber una rama. Exacto, exacto. Así es para que se familiarice el público del programa de estos nuevos términos. La buena cuestión es que si vos te vuelve a invertir, ya sabéis que es dirigida a Cristina Callahan y enseguida Cristina le pega una teléfono a Aline y él se lo arregló perfectamente. Perfecto. La joya de la semana, Cristina. La joya de la semana es un ático duples espectacular. Ahora veremos las imágenes. Me dices ático duples y ya de entrada, pues bueno, ya pinta bien. Para mí es que ya Valencia es luz, que lo hemos hablado, es sol y es tener un ático. O sea, este es un ático de obra nueva, está en la zona de Ciudad de la Justicia, en Hermanos Maristas. Oye, te pinta bien, ¿no? Es que tienes una luz espectacular, tienes una luz espectacular y grandes calidades, o sea, frío, calor por conductos. Pero aquí, mira las terrazas. Esta es una de las dos terrazas que tiene el inmueble. Y ahora las vistas, mira las vistas que tienes. O sea, es que ves toda Valencia. Es espectacular, ves desde las montañas, ves el mar. Ahora espero que saques más imágenes de lo que son las vistas porque es un... Además, te evades totalmente del mundo, ¿no? El ruido. Exacto, 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 exacto. Tienes cuatro habitaciones, dos baños, un aseo, o sea, y además está muy bien distribuido porque en la planta debajo tienes la zona de día, la zona para disfrutar. Mira, esta es otra de las terrazas. Es que tienes dos. Esta es descubierta. Sí, esa es descubierta. Una cubierta y una descubierta. Exactamente. Es decir, puedes tomar el sol en una tranquilamente y en la otra puedes estar sin estar. Y encima es que no tienes ningún vecino, o sea, no te ve nadie. O sea, es ideal, porque no tienes nada más alto que tú. O sea, que es perfecto. Es, bueno, es una maravilla, absolutamente. Es una maravilla, es una maravilla. Por eso lo he traído como joya de la corona, porque es lo que comentábamos. Para una inversión, para lo que es tu futuro, para lo que es tu vida y lo que es tu familia, esta es una mejor inversión. Porque relación calidad-precio es lo que tengo en este momento a destacar. Y las vistas por la noche también tienen que ser espectaculares. Es decir, por el día son tremendas, pero por la noche... Por la noche, espectaculares. Mira, la zona común, también tienes una zona común. Además tienes zona común. Sí, 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 zona común común. Mira, Micalet, qué vistas, por favor, Cristina. Qué vistas, ¿no? Yo siempre te traigo una joya al programa. Madre mía, además de verdad. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Me haces los dientes largos, me sales, dents y argues, cuando ve así, y ahora pues se me va y ya está, yo me quedo así. Cristina, muchas gracias. Nada, a vosotros como siempre. Aline, muchas gracias. A vosotros. Un placer a las dos.